¿Qué opinas sobre las protestas universitarias por la guerra de Israel? ¿Creen que hoy se entienden lo que pasa en el conflicto? No. No entienden lo que pasa en el conflicto. Pero el otro día yo veía, por ejemplo, a una universitaria parada frente a una manifestación pro-israelí, que también la salió en Estados Unidos, con una flecha que señalaba a los de la procesión diciendo que ese es el siguiente objetivo de la rama militar de Hamas. Dice, hija, me estás blanqueando a Hamas. A ver, de la defensa... Hay una línea que han pasado, porque no se dan cuenta que está allí. Hay una línea entre defender al pueblo palestino y ponerte al lado de los terroristas de Hamas. Que además victimizan al pueblo palestino. En la franja de Gaza durante nueve años no los han dejado volver a tener elecciones. Gobiernan a saco. Y gobiernan oprimiendo al pueblo porque Hamas está convencido de que todos los gazatíes deben ser mártires en la lucha contra Israel. Entonces, defender a los palestinos y defender a Hamas tiene una línea muy clara. Que la gente salta con una ignorancia absolutamente profunda. Los mismos que han gritado, que gritaban hace un año, fin a la ocupación en Gaza. Hijo, la ocupación en Gaza terminó en 2015. No ha habido una persona, un solo personal militar de ocupación israelí en Gaza desde 2015. Si no sabes eso, y estás para opinar. Pero hay otra raya que es muy clara. Tienes el derecho a criticar a Israel. Tienes el derecho a criticar la barbaridad de Israel. Al mismo tiempo que tienes que reconocer que Israel tiene el derecho a defenderse de Hamas. No tiene el derecho a masacrar al pueblo palestino. Y por lo tanto, las acciones del gobierno de Israel son absolutamente condenables. Y las está condenando hasta a sus aliados. Y ahí así, yo sé que a ustedes le dijeron que Estados Unidos está aplaudiendo la masacre de Gazatíes. No es cierto. Ni Europa lo está aplaudiendo. Está ahí la preocupación real, porque Netanyahu se ha vuelto completamente loco. Pero entre criticar a Israel y pedir que se detenga la masacre de Gazatíes. Y odiar a los judíos y pedir que maten a todos los judíos. Hay una raya. Hay una raya clarísima. La raya que te ponen al lado de los nazis o no. Y también mucha gente se está asaltando esa raya. Entonces, creo que las universidades de Estados Unidos han perdido totalmente la brújula. Porque no están informados. Y porque la verdad no les gusta. Entonces, no están dispuestos a oírla. La verdad de las complejidades del conflicto no están dispuestos a oírla. Prefieren ir a lo fácil. Y decir, como dijo Judith Butler, y lo denunciamos aquí, que la masacre de Hamas contra inocentes civiles israelíes, y en su mayoría, pero no todos israelíes, el 7 de octubre del año pasado, fue un acto de resistencia armada. Hombre, no. No atacan a civiles como resistencia armada. Si resistes, resistes contra uno que te está atacando. No resistes contra los chavalitos que están oyendo en un festival de música. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!